¿Qué onda banda de Ruedes Rudos? Estamos aquí con Príncipe Seda representando al Coliseo Morelos Ya se habló todo en la rueda de prensa Usted viene para apoyar, para aportar su granito de arena ¿Qué es lo que podemos esperar de este proyecto? Bueno, pues más que nada este proyecto está ideado y pensado Para darle continuidad a los nuevos valores A los nuevos talentos Y esto, pues yo creo que es un gran proyecto Porque en otros lados, pues no se les da el apoyo que realmente se merecen ¿Algún mensaje motivador para los chavos del día de hoy? No, pues que le echen muchas ganas Esta es una gran oportunidad Y pues no hay que desaprovecharla Porque las oportunidades son pocas Entonces, pues que aprovechen Que aprovechen esta puerta que se les está abriendo Y pues a darle con todo Y mucho éxito para todos los nuevos talentos Por último, ¿me puedes regalar un saludo a la página R de Rudo, por favor? Sí, como no, les mando un fuerte abrazo Un gran saludo a la página de R de Rudo De parte de su amigo el Príncipe de Seda De la Dinastía García